El pasado 8 de marzo, menos de 15 días, el Día Internacional de la Mujer, que está destinado a conmemorar la permanente lucha de las mujeres por igualdad y más derechos, este país enfrentó una terrible tragedia humana que cobró la vida de 40 niñas, sin duda un hecho paradójico en esta fecha conmemorativa tan importante. Lamentamos profundamente las muertes de las víctimas y nos solidarizamos, señor presidente, a través de su persona, con el dolor de la gente guatemalteca, particularmente con el sufrimiento de los familiares y extendemos nuestro más sentido de sangre. Con cada uno de estos fallecimientos se apagó una vela en el futuro de nuestros pueblos. En momentos como estos, solo queda trabajar incansablemente para brindar inmediata y máxima protección a las sobrevivientes, tratar de resasir a los familiares de las víctimas, así como investigar con la debida diligencia lo ocurrido para fijar las respectivas responsabilidades. ¡Gracias!